Amigos, vamos a ver el concepto de vectores. A diferencia de las variables, los vectores pueden almacenar más de una, más de un valor. Aquí tenemos una variable que solamente puede almacenar en un momento dado, en un instante, un valor. Mientras que un vector, o llamado dimension, acá en PCI, pueden almacenar en una misma instancia varios valores como lo que vemos aquí. Aquí podemos imaginarnos como cajoncitos o celditas. Aquí solo tenemos una celda, pero aquí tenemos unidas varias celdas donde podemos asignar valores y leer valores. Entonces miren que aquí, la celdita van a tener un índice, en PCI empieza desde 1. La mayoría de los lenguajes empieza desde 0, pero lo representé desde 0. Pero PCI, en el ejemplo que hice, empieza desde 1. Entonces, estos van a ser los índices. Los índices van a ver de 1 a N. Y este es el índice y este es el valor. O sea que, veamos como yo puedo asignar a él. Yo puedo, este número que está aquí es el valor y este es el índice. Entonces cuando yo digo escribir A en la posición 1, estoy escribiendo el 2. O sea, el dato que tiene esa celda número 2. O sea, estos son los números de las celdas. Y cuando digo A en la posición 1, imprime esa celda. O sea que este es el nombre del vector. Sí, pues tiene, puede tener otro nombre. Alguno se llamará B, C o que no sea una palabra puede reservada del lenguaje. O puede llamarse Carlos, Pepe, el vector, como usted es que... Y esta es la posición, acuérdense de eso. Yo puedo decir aquí, A en la posición 5. Y estoy refiriéndome a este caosito que tiene el 1. Cuando yo digo A, posición 1, le estamos asignando A. En la posición 1 del vector, le estamos asignando 8. Nombre del vector, posición. Vamos a ver algunos ejemplos en PCI. Por ejemplo, miren que aquí yo coloco, declaro un dinero. Tiene otro nombre B, igual, podemos cambiar. O puede llamarse el nombre compuesto. Puede llamarse el nombre compuesto. Y yo le estoy asignando la posición 1B y digo Escribir. Entonces, él dice que es 5. Yo también puedo asignarle a B, a ese mismo vector B, que tiene varios. Le puedo asignarle la posición 4. Le voy a asignar 6. Entonces, él dice que sí, que ahí le puse 6. Miren que aquí estoy asignando y estoy leyendo. Los vectores se pueden acceder de forma consecutiva o aleatoriamente. O sea, yo puedo escoger cualquier índice en un momento dado del vector para acceder a los índices. Son estos que están aquí adentro, estoy en nombre del vector. También puedo pedir un dato e ingresarlo al vector. Leer B en la posición 3. Y escribir B en esa posición 3. Ese es el vector. Aquí me está pidiendo el dato. Le pongo el M10. Y él me dice que en esa posición deposite 10. Y estamos trabajando con el mismo vector en diferentes índices. Entonces, vean los vectores como cajones. Y ahí le estamos asignando a B un número al azar y la posición 7. Vamos a hacer un programa que llene datos aleatorios en un vector. Entonces, vamos a hacer un para una variable i que va desde 1 hasta 10. Mire que no decimos compasos porque él ahí asume que es de 1 en 1. Entonces, vamos a decirle aquí que B en la posición directa que se usa ahí, en la posición i, igual a azar. Y vamos a sacar números del 1 al 100. No, 99 como dice el problema. Entonces, eso. Y acá, vamos a, en otro ciclo para, a imprimir los números. Para, y, o j, pongamos j para cambiar de variable, aunque no hay necesidad de cambiarla, pero, igual a 1 hasta 10. Haga, le vamos a decir que escriba, escribir. Y vamos a ponerle B en la posición j. Entonces, vean lo que estamos haciendo aquí. Estamos cogiendo cada cajoncito de B que a diferencia de una variable, pues tiene varios valores. Aquí estamos generando números al azar, o sea, como en una lotería. Y vamos a, a mirar qué resulta. Estos fueron los números que generó él. 19, 19, 19, 16, 6. Pueden repetirse números porque un número aleatorio se puede repetir. Entonces, miren que aquí lo que hicimos fue recorrer el vector y, recorrer el vector y asignarle el número en cada cajoncito. Ahora, yo puedo ir de 2 en 2, con paso 2, con de 2 en 2. Y, e igualmente, me trabaja, pero me va a imprimir solo las casillas de 2 en 2. Entonces, miremos qué casillas. Voy a imprimir, voy a escribir aquí el valor. Aquí. Voy a escribir valor. Valor. Y aquí voy a poner posición. Ya hablamos de posición o índice. Posición j. Ahí ya hablamos de posición j. Y miremos cómo queda. El valor 43 en la posición 1. La posición 3, 80, 90. Pues, cada vez que corramos el programa nos va a ir diferente porque estamos haciendo un número aleatorio. Ahora, hagámosle con paso 1. Eso. En la posición 1 hay 81, 2, 3. Y en todas las posiciones del vector. Acuérdense que yo puedo acceder a esas posiciones de forma arbitraria. Yo puedo decir que me imprimo aquí toda la posición es 5 porque yo quiero ese número. Porque yo quiero ese número. Toda la posición es 5, 80 en la vez que va pasando. Entonces, para entender los vectores, el y el vector puede tener un número más largo. Entonces, vamos a llamarle así, por ejemplo, también conocido como arreglos. Entonces, aquí ya cambiaría y se debería llamar arreglos. Hay que tener en cuenta, pues, que las palabras no sean palabras reservadas de los lenguajes. Esto quiere decir que, pues, no es bueno colocar una variable de para. Porque el ciclo for, pues, aquí se llama así. ¿Listo? ¿Me vemos si quedó bien? Excelente. Eso es. Entonces, recordemos algo de los vectores para sus prácticas. Los vectores son como variables, pero que tienen varias posiciones al mismo tiempo, varias celditas. Las variables solamente pueden tener un valor. Los vectores pueden tener varios valores al mismo tiempo, y este se llama índice de acá abajo. El índice en PCI empieza desde 1. En los demás lenguajes, la mayoría empieza desde 0. Entonces, miren que estos son el índice y yo, para accesar el valor en una posición, coloco el índice y el nombre del vector. Este es el nombre del vector y este es el dato en la posición. Este es la posición 1. Este es la posición o índice. No se confunda con el valor. La posición en 1 es 2, pero el índice es 1. O sea, que aquí lo que va a sacar es 2. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando estamos iniciando el programa, lo comenzamos con unimos que el valor que va a arrojar aquí es 1. El valor que tiene A en la posición 1 es 2. Ahí lo que estamos asignando es en la posición 1, 8. Y entonces aquí tienen diferentes entornos. Vamos a hacer un programa aquí que haga un promedio. Entonces, aquí haremos el promedio de los números generados. Entonces, miren aquí, que voy a coger una variable suma. Pongámosla de acá arriba. Ok, pues. Una variable suma. Suma igual a 0. 3 suma igual a 0. Más lo que hay en arreglos. En la posición, digamos, este de aquí. Y la posición, j, ¿no? También se va a quitar este lenguaje. Este de aquí lo colocamos en una parte. Y colocamos el valor. Y aquí lo sumo. Es igual. Y lo dividimos. En 10. Ok, pues. Cuando salimos en la tuta. También podemos declarar una variable n. Esto es para hacer muchas banderas. Entonces, escribamos el valor. El promedio es. Aquí escribamos la variable promedio. Tengo otro control activado. Y pongámosle aquí un n. Para que ese n lo podamos controlar después. N. Igual. Es donde esté 10. Cambiamos la variable n. N. Esto nos permite cambiar rápidamente. El tamaño de esto. El programa. Listo. ¿Sí? Ahora. Dice que el promedio es 5.9. Vamos a escribir los números que la generaron. O sea, además de hacer la suma. Vamos a escribir los números que generó el computador aleatoriamente. Con el método, digámoslo así. O con la función azar. Le voy a colocar aquí arreglos. En la posición. Es así. Es j. Es j. Es j. Pero aquí involucramos j. Para llenar aquí. Entonces miren cómo lo arreglo. Ahí vamos. Tiene. Eso. Dice que esto fue lo que él sacó. Uno. Y el promedio es 43.1. Tengo un espacio. Ese está autocompilando. Siguiendo acá las variables. Y estamos dejando como una línea de. Como una línea de. Tengo una línea. Inclusive podemos colocar. La suma es. Voy a colocar. La suma es. Los puntos. Ahora aquí. Suma. La suma es. La suma es. 499. Y el promedio es. 427. Perdón. Y la suma es. 49.7. Entonces miren que es un programa. Que estamos utilizando actores. Que estamos. Generando al azar. Y que es muy. En términos generales. Muy sencillos. Miremos el diagrama de flujo. Eso es el diagrama de flujo. Mire que programar con PSI. Es. Esperar. Es fácil. Entonces mire que aquí. Tenemos el arreglo. O la matriz. Perdón. El vector. O la matriz. Un nivel. Dimensional. 0. Suma igual a 0. Que es igual a 10. Mire que aquí. Este está en el primer for. En el primer para. De 1. Empieza en 1. De 1 a 1. 1 hasta n. O sea hasta 10. Y genera números al azar. En el arreglo. De semáforo. Aquí otro for. Y aquí. Hay que cambiar el promedio. Sino el dato. S. El dato. El dato. S. Si queremos. Podemos poner posición. A ver. No promedio. Sino el dato. Sino el mismo al otro. Miren que el diagrama de flujo también lo sirve para corregir. Como les decía en otro video. Atene una posición y azar. Y en este otro. El dato es. Va sumando. Y saca el promedio. Y el resultado cuando sale. Entonces. Este sería el valor. Ahora. Si quiero poner posición. Este es el dato. En la posición. En la posición. Este es el valor. Eso. Entonces aquí va a quedar. El dato en la posición. Tal es. Miren que aquí. Me equivoqué. Porque aquí es J. No I. Deben tener que ir con eso. Porque el primer ciclo. Lo está manejando I. Pero el segundo ciclo. Lo está manejando J. Eso. El dato en la posición. Es donde está. El dato en la posición. Dos. Tres. Cuatro. Es esto. Que la suma es tal. Y por medio está. Mire que este ejercicio es básico. Pero. Puede ser de gran ayuda. Para su aprendizaje. Voy a colocarlo acá. De otra manera. Es ahí. Tiene buen tamaño. Pero. De pronto. No tiene. Aquí está. Un poquito más grande. Este sería el programa en PCI. Aquí tenemos el arreglo. El dimensión del vector. El para. Que va de 1 hasta N. Y genera números aleatorios. Azar. Random en otro lenguaje. Un número para J. Y aquí estoy escribiendo. Lo que llenó el otro ciclo. Y estoy. Sumando. La posición. Con la variable J. Y el fin para. Y aquí estoy escribiendo el promedio. Ya con la suma. Y escribo. Una línea. De total. Y el promedio. Ese es el programa. Vamos a sacar el PCI. Y volvemoslo a correr. Corramoslo paso a paso. Me ha gustado. Ese es el paso a paso. Porque uno lo utiliza a veces. Cuando programas más complejos. Lo utiliza también. Se llama ejecución paso a paso. Para corregir algunos errores en los programas. Se utiliza mucho. Pues con el caso de que no. Aquí hace la 10 veces. Miren que aquí no estoy mostrando nada. Simplemente estoy asignando. A la posición del arreglo. Como el vector en I. Estoy asignando valores al azar. O sea. Aleatoriamente. Con la función. Pasar de PCI. Son 10. También podemos cambiar el valor de L. Para que la ejecución sea mucho más rápida. Pero creo que ahí ya va a terminar. Eso. Ahí ya va el segundo ciclo. Donde está imprimiendo los valores. Miren. Bueno. Esto aquí es porque las tildes no las reconoce. Y miren. Ahí ya está mostrando los valores. Con paso 1. Aquí le podríamos. Podríamos haber quitado el paso 1. Pero miren que está imprimiendo cada una de las posiciones. De la regla. Posición J. Y esa es la ventaja. Que tienen los vectores. Podemos asignarle valores. En cualquier posición. Y como en este caso. Lo podemos asignar secuencialmente. Y así mismo leer las posiciones secuencialmente. Inclusive. Podemos hacer un programa ahora. Que lea las posiciones del vector. De forma descendente. O sea. Desde el índice mayor hasta el índice menor. Vamos a intentar ahora hacerlo. Por ahora. Esperemos que el programa termine. Que haga con la posición 9. Y ahí ya nos muestra el resultado. Listo. Esta es la opción del programa. Ahora. Voy a tratar de. Coger. Y decir aquí. Que empieza en n. Hasta 1. Y restando de. Menos 1. O sea. Vamos a recorrer el vector. Descendentemente. La misma J. Vamos a ver. Efectivamente. Mire que empieza de la posición 10. Hasta la 1. Y calcula el promedio. Igualmente. Entonces mire. Y el. Mire que igual. Podemos recorrer el vector. Tanto de derecha a izquierda. Como es de izquierda a derecha. Aquí recorrimos el vector. De esta manera. Vamos a. Crear un nuevo aquí. Para que veamos. Como recorrer el vector. El vector se recorre así. De n. Hasta 1. Con paso menos 1. Quiere decir. De menos 1 a menos 1. Estamos recorriendo el vector. De n. Descendiente.